Bien, muy buenos días y muchas gracias por organizar el Education Talk y por invitarnos. Yo voy a hablarles de la experiencia de Jesuitas Educación, que como saben, llevamos ya varios años en las ocho escuelas, los más de 13.500 alumnos, realizando una transformación profunda de la educación, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nuestro lema, como comentaba, era «Solo juntos será posible». Juntos, no solamente las ocho escuelas que lo estamos realizando, sino juntos todas las escuelas, todos los educadores, profesores, docentes que sueñan con una escuela distinta, con un proceso de enseñanza y aprendizaje distinta. Una mirada rápida al mundo, este mundo que está en plena transformación, en pleno cambio. Todos comentamos entre nosotros que el mundo fluye, que pasan muchísimas cosas. La primera idea, mirando este mundo hiperconectado. La educación. La educación es el medio que hemos escogido vocacionalmente las personas que estamos aquí. Y lo hemos escogido para ofrecer un poco de luz, para darles medios para que puedan construirse, para que puedan ser personas que vivan plenamente en un mundo que va a ser más convulso que el que hoy podemos ver. El proyecto vital. A nosotros nos gustaría, nuestro sueño es que, en lugar de que el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje sea el currículum, nuestro sueño es que el proyecto vital de estos alumnos sea el centro verdadero del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de proyecto vital, significa ayudar a construir personas conectadas, conscientes, competentes, compasivas, comprometidas, que tengan una creatividad que les permita vivir de forma intensa. Por tanto, nosotros decimos que la transformación de la escuela en síntesis podríamos decir que es pasar de centros de enseñanza a centros de aprendizaje. Ya sabemos todos los que estamos aquí que no es suficiente que un profesor quiera enseñar. Lo más importante es que el alumno se sienta protagonista del aprendizaje y que realmente aprehenda en el sentido pleno de la palabra. Bien, la transformación que nosotros estamos realizando, pues, como decía al principio, lleva ya varios años. No se trata de dar la vuelta al proceso de enseñanza dentro de un aula. Se trata de darle la vuelta completa a la escuela. Se trata de una transformación muy profunda que empezamos hace años y que va a durar años. Esta también es una característica importante. En educación hay que tener mucha convicción, mucho liderazgo para hacer el cambio, pero hay que estar convencido de que el cambio requiere tiempo. Nuestro proceso de transformación ha tenido tres características. Ha sido participativo en el sentido de que los alumnos y la comunidad educativa han participado. Ha sido sistémico, es decir, estamos intentando cambiar de sistema de enseñanza. Y ha sido disruptivo en el sentido de que no ha venido por la acumulación de pequeñas innovaciones, sino que ha habido en un momento una decisión de hacer un cambio disruptivo. Un cambio que ha roto con el proceso de enseñanza y aprendizaje antiguo. Hemos distinguido, hemos separado lo que le llamamos el modelo educativo, que tiene que ver con qué modelo de persona queremos educar, y lo hemos separado del modelo más pedagógico. A veces, y esto sí que es una sugerencia que hago, se confunde. Se habla de modelo pedagógico y modelo educativo. Nosotros hemos profundizado mucho en el modelo de persona. Es el modelo educativo. Nos gustaría que esto fuera el centro realmente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de acuerdo con este modelo de persona, entonces hemos desarrollado un modelo pedagógico, hemos desarrollado un modelo de cambio organizativo, cultural y de gestión de la escuela, y hemos organizado también un cambio profundo de los espacios físicos del centro. Pero hoy no vengo a hablarles tanto del proceso de transformación que estamos realizando, sino de cómo trabajamos por proyectos. Y voy a circunscribirme, voy a centrarme en la nueva etapa que hemos creado. Nosotros, una de las experiencias piloto de transformación que hemos hecho ha sido crear una nueva etapa, le llamamos nueva etapa intermedia, NEI, y hemos reunido aquí lo que es quinto y sexto de primaria, lo hemos juntado con primero y segundo de la ESO, y hemos creado una etapa entre la primaria y la secundaria. Entonces, el trabajo por proyectos del que voy a hablar está circunscrito en esta etapa, y es la metodología clave para aprender constructivamente. ¿Cómo hemos trabajado estos proyectos? En primer lugar, partimos de la motivación. Los objetivos de aprendizaje se plantean siempre como un reto o un conjunto de retos que los alumnos deben de afrontar, y son retos siempre planteados en una realidad cercana a la vida que el alumno tiene. Los proyectos, lógicamente, son una apuesta por la interdisciplinariedad, previamente hemos realizado una priorización de contenidos, es decir, el currículum oficial es imposible hacerlo, partimos de esta premisa, y por tanto se ha realizado previamente una priorización de los contenidos curriculares, los proyectos, más allá de ser interdisciplinarios, es decir, de todas las asignaturas, incorporan desarrollo competencial de habilidades, valores vinculados al modelo de persona, destrezas de pensamiento y metacognición, inteligencias múltiples y actitud lúdica. El trabajo en equipo es fundamental. En la NEI hemos juntado dos grupos aula, por tanto estamos hablando de grupos grandes, de alrededor de 60 personas dentro de un aula. Trabajamos con grupo natural, los grupos van cambiando según el proyecto, personalización y atención a la diversidad. Integramos a las familias dentro del trabajo por proyectos y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Todos los proyectos acaban en un producto final, que es como un retorno al mundo, de todo el trabajo, de todo el reto que hemos resuelto. En esta fotografía no sé si pudieron ver el 30 minutos de la primera quincena de septiembre, que era el caso de la escuela de Lérida, que acababa con una recogida de sangre real, digamos. Una evaluación continua y sumativa que combina autoevaluación, co-evaluación de los equipos en un sistema de feedback constante. Tenemos diversos tipos de proyectos. Hay un proyecto que se llama el proyecto lector, que tiene por objetivo intentar instalar el hábito de la lectura en estos chicos y chicas. Además, la mayoría parte de los proyectos están previamente diseñados, porque por el momento de la edad madurativa estamos hablando de alumnos de 10 a 14 años. Consideramos que este era el objetivo, pero tenemos un proyecto que es el proyecto CREA, en el que son los alumnos los que definen el proyecto de cero. Es decir, no hay nada precocinado, si me permiten esta expresión, y son en este proyecto los propios alumnos los que diseñan el objetivo, el reto, las actividades, absolutamente todo, con la dificultad que esto conlleva. Pero es uno de los retos más interesantes. Condiciones para trabajar los proyectos. Bueno, obviamente el nuevo rol de los educadores. Los educadores dejan de ser los responsables de la transmisión oral del conocimiento y, por tanto, se transforman en diseñadores de proyectos, de las dinámicas que van a seguir los proyectos, en personas que acompañan a los alumnos, sea individualmente, sea en grupo, en este proceso. Y para nosotros, como hemos juntado grupos aula, pues los profesores dejan ya de actuar individualmente y actúan en equipo siempre con el reto que significa esto. Lógicamente, para hacer un cambio de este tipo, hemos diseñado un programa de incorporación a estas experiencias piloto que buscan, sobre todo, una llamada a la transformación profunda de la persona. Si nosotros estamos queriendo que la educación se centre en el desarrollo del proyecto vital del alumno, necesitamos profesores que revitalicen también su vocación y su proyecto vital. Este programa de incorporación a las experiencias piloto combina formación, combina creación de materiales de los propios proyectos y combina también la interpretación. Cuando decimos formación, pues, no sé, la propia fotografía expresa lo que significa. No estamos hablando solamente de técnicas. No se trata de aprender nuevas técnicas. Se trata, sobre todo, de transformarse. Un profesor, una profesora, un maestro, una maestra que lleve 5, 10, 15, 25 años de ejercicio profesional, no solamente debe de aprender técnicas. Sobre todo debe de aprender a tener una nueva mirada. Debe de transformarse. Y los espacios que creemos para crear esta transformación de nuestros educadores son fundamentales. Por tanto, team building, pero sobre todo revisión de los marcos mentales. Ya podemos aprender técnicas. Que si no cambiamos nuestro marco mental, nuestra mirada, estas técnicas no van a servir, no van a ser realmente un cambio. Reconexión con la vocación, herramientas metodológicas y didácticas, prácticas en las experiencias piloto que ya existen. Creación, por tanto, empoderamiento y trabajo en equipo. Creación de los proyectos, de las dinámicas que luego se van a vivir en el aula. Pero creación con las nuevas metodologías ya. Por tanto, definición de la tipología de proyectos, experiencia de creación propia de los proyectos, generación de los elementos necesarios para cada proyecto, etc. Esto es un proyecto, por ejemplo, que han pre-creado los profesores, pero que después se completa con la participación de los alumnos. Todo proyecto tiene una programación, una propuesta de actividades, un desarrollo de unos materiales, un site específico. Tiene la guía del alumno, el portafolio del alumno, los inicios y finales de semana, inicio y final de día, inicio y final de proyecto. Un blog específico, una guía para el profesor. Porque no siempre nosotros, cuando creamos proyectos, los equipos los crean y luego estos proyectos se van a realizar en todas las escuelas. Por tanto, no siempre quien crea el proyecto va a desarrollarlo. La interpretación, docencia compartida, siempre. Los profesores actúan en equipos ya de dos o de tres frente a un grupo amplio. Con los alumnos se completa el ciclo de proyectos, materias específicas y especialidades, acción tutorial integrada, son tutores todos, plan de mejora y observación y evaluación. Condiciones para trabajar los proyectos. Bueno, una nueva manera también de entender la gestión y la organización. Hemos cambiado toda la organización del centro. No puede coexistir una organización antigua, digamos, jerárquica y pensada para otro proceso de enseñanza y aprendizaje. No puede coexistir con una forma de trabajar distinta. Nueva estructura organizativa. Hemos creado la figura del técnico de gestión que da apoyo a todos estos procesos. Nuevos espacios diseñados para estas nuevas metodologías. Una escuela no puede ser pasillos y aulas solos. Una escuela tiene que ir progresando hacia ser un contenedor amplio, dinámico, flexible, para que se pueda crear conocimiento, para que se pueda compartir. Seguimos aprendiendo, estamos comprometidos también en evaluar lo que hacemos. Muchas veces en educación se instala la idea de que hemos de innovar, hemos de cambiar, pero hay que evaluar si aquello que hacemos tiene el impacto en los alumnos que deseamos, que hemos diseñado. Estamos, por tanto, evaluando con grupos de investigación externos hasta qué punto este modelo de persona que hemos deseado educar está impactando en estos alumnos. Hasta qué punto los hemos hecho más creativos, más dispuestos a trabajar en grupo. Hasta qué punto hemos incidido en el cambio de los marcos mentales que estos alumnos tienen. Y, por tanto, estamos haciendo la evaluación de los dos primeros años de la NEI y la vamos a hacer pública ahora en el mes de febrero. Por tanto, vamos, solo juntos va a ser posible. Este es un gran reto, esto es una gran aventura que hacemos entre todas y todos los que estamos, soñando con una educación distinta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.